suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona en concreto con el tema de joao cancelo que por cierto es baja de última hora por problemas musculares y no va a poder jugar esta noche el partido que tenemos muy importante en el guanda contra el atlético de madrid sin lugar a dudas es una baja bastante importante pues bien eso todavía aquí por manchester city que presionar barcelona para que el club lo compre en verano supuestamente tienen dos ofertas de un club de la premier y otro de arabia saudí yo referente al tema de joao cancelo la verdad es que estoy muy tranquilo el jugador base de su parte va a presionar al city y finalmente los dos clubs tanto city como nuestro querido barcelona van a llegar a un acuerdo en verano y el barça va a pagar una cifra que ronda los 20 o 25 millones por el gran lateral portugués es más jorge méndez ya ha dicho a la cúpula del city que yo cancelo no piensa aceptar ninguna oferta que no sea la del barcelona seguimos con la actualidad de nuestro querido barça esta noche partido muy importante crucial sobre todo después de la victoria ayer del atletic club contra el atlético de madrid sólo nos vale la victoria sabemos que la liga es complicada y más con la victoria ayer del real madrid contundente ante los asuna pero aún así hasta que la cosa no esté matemáticamente imposible pues el barça debe luchar por esta liga esta es la lista de convocados para el partido de esta noche contra el atlético de madrid en luanda con una gran novedad vamos a por ello con el 1 marca andré testegen con el 4 ronald araujo con el 5 y digo martínez con el 9 robert levandowski con el 11 rafinian con el 13 inyaki penia con el 14 joao félix ojo al partido de joao félix de esta noche ojito con el ambiente con el 15 nuestro nuevo gran pivote christensen con el 16 fermín lópez con el 17 y y aquí me da gran novedad marcos alonso que tiene todas las papeletas de jugar hoy el lateral izquierdo con la baja de última hora de joao cancelo con el 18 hoyo romeu con el 19 vito roque a ver si juega vito roque un poquito más con el 20 sergi roberto con el 22 y el caigundo gan ojito al nivel de mundo gan el mundo al del city está de vuelta señores con el 23 jules kundé también ha mejorado muchísimo su nivel y es clave que estos jugadores estén a un gran nivel sobre todo donde se juegan los títulos con el 27 nuestro crack mundial canterano la min llamar con el 30 mar casado con el 31 coche con 33 otro crack canterano cuar si con 38 mario y por último con 39 héctor ford ya vamos a recordar lo que dijo xavi ayer sobre el partidazo de esta noche del guanda contra el atlético de madrid y también sobre la eliminatoria de cuartos de champions contra el parís san germain muy importante vamos a por ello que tal xavi ramon salmori a la catalana ràdio en directa catalana informació em surt un moment del partit de l'atlètic de madrid me'n vaig al sorteig d'ahir us va tocar el parís san germain no sé com valores a aquesta eliminatòria merci bé doncs complicadíssima un dels rivals més difícils que ens podia tocar a més conec molt bé a luis enrique com a entrenador penso que és un entrenador brillant que treballa molt bé els seus equips estan molt ben treballats conec el seu staff conec a varios jugadors de la seva plantilla bé un dels pitjors rivals que ens podia tocar però bé tenim la il·lusió tenim l'esperança de fer de fer uns grans uns grans quarts de final dos partits la tornada a casa que és un punt positiu per per nosaltres però ens ha tocat un dels rivals més més difícils més difícils en aquest cas no per tant bé a competir-la a somiar que és moment de somiar d'il·lusió i de i demostrar doncs que podem competir contra aquest tipus de rival en aquests moments un dels millors equips d'Europa bon dia laia coll de racó et volia preguntar per joao fèlix en el partit de la primera volta contra l'atlètic de madrid el van veure especialment motivat crec que és un dels millors partits que ha jugat amb la samarreta del barça com l'has vist aquesta setmana que torna al metropolitano i si creus que perquè és un jugador que es motiva especialment en aquests partits i demà és un partit fet a mida per ell gràcies sí fet a mida per pels grans jugadors per per l'equip també no per mostrar doncs personalitat en un camp realment difícil l'atletic de madrid jugar contra l'atlètica és demostrar molta personalitat personalitzant en en joao doncs va fer un grandíssim partit no el partit de la primera volta demà ha de ser important joao i tot l'equip per tant és un és un escenari per per mostrar la millor cara tots la necessitem per guanyar els tres punts i en joao també laura hola xavi molt bon dia hola bon dia laura brugués de tv3 un dels grans descobriments d'aquesta temporada que has fet és conversí ahir rebíem la notícia que l'han convocat amb la selecció espanyola què te'n sembla i què n'opines si el convocessin per els jocs i també per l'eurocopa si es podia repetir un cas pedri si això què li conselleries home esperem que no es repeteixi tot això no ens podem posar en l'escenari negatiu sinó de manera positiva veig que s'ho mereix anar a la selecció ens alegrem moltíssim pel pau és un nano excel·lent està demostrant que té nivell per anar a la selecció també la valentia de luis de la fuente de posar aquest tipus de jugador molt content pel pau s'ho mereix està un rendiment molt molt alt El valor estimado de esos acuerdos va a rondar los centros de la selecció y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora adiós a los grandes problemas económicos del Barça una fuente árabe muy importante acaba de asegurar que Barcelona está a punto de cerrar nuevos acuerdos millonarios con patrocinadores de multinacionales de Arabia Saudí el valor estimado de esos acuerdos va a rondar los 100 millones de euros anuales y aparte de eso el club blaugrana está avanzando para cerrar dos ventas millonarias con la liga de Arabia Saudí esas dos ventas son primero la del delantero brasileño Rafinha y segundo y aquí viene la gran sorpresa la del delantero polaco Robert Lewandowski el Barça espera ingresar por la venta de estos dos cracks 160 millones de euros como afirma la misma fuente estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos